Bombay, dos, bombay, tres, bombay Ya no sé lo que hay Bombay, dos, bombay, tres, bombay Ya no sé lo que hay No sé lo que hay Aquí, donde desperté ni dormí El destino me quiere reír Mierda no puedo sentir Aunque me sientas en ti Quiero contar hasta creepy No puedo creer a más de la media Están en la alegría, se van en la miseria Abre la botella y vamos a media Bombay, dos, bombay, tres, bombay Ya no sé lo que hay Bombay, dos, bombay, tres, bombay Ya no sé lo que hay Oye, 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 o